Pues ya sabemos las imposiciones que hubo dentro del partido, desafortunados los que están ahí y pues hoy sabemos que la base de Morena es gente priista, no tenemos nada en contra del priismo simple y sencillamente estos morenistas, pseudo-morenistas que se llamaban izquierdistas vomitaban todo lo que tenía que ver con el PRI, con el PAN y pues hoy duermen con el enemigo entonces es incongruente por parte de ellos que vomitaban en aquel entonces al PRI y hoy pues caminan juntos de la mano y el partido está secuestrado básicamente desde esas asambleas a la fecha no hay un líder real en el estado, un morenista real que debería de ser encabezado por el propio presidente y por los propios consejeros y algunas otras personas que militan dentro del movimiento y desafortunadamente pues el partido, mientras estas personas continúen al frente del partido el partido se verá sumido en las broncas, en las divisiones, entre otras cosas lo que sí te puedo decir es que la mayoría de los delegados federales que entraron en el 2018 con el presidente López Obrador aún siguen al frente de las delegaciones estatales y en el caso de Aguascalientes no continuó ya son tres delegados, hoy una encargada de despacho y eso habla de que pues no ha habido buenos manejos y no se hizo el trabajo que el presidente López Obrador les encomendó por supuesto está calumniando a las regidoras, él supuestamente dice que tiene datos que se le dieron más de 10 millones de dólares, imagínate lo que es 10 millones de dólares a cada regidor y regidora de Morena particularmente en el caso de Ale Peña, de Lolita Verdín y de Luis Salazar es una calumnia, yo invito a todos aquellos que han calumniado a mis compañeros regidores a que presenten las pruebas porque de otra manera pues no será más que un bluff y un bla 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 que desafortunadamente no beneficia pero sí sigue perjudicando al partido sigue dividiendo el partido y eso no abona a la vida institucional del partido Sí, estamos trabajando, hay muchas y muchos compañeros que estamos en favor del canciller del hoy canciller, de nuestro carnal Marcelo Ebrard, estamos trabajando a tierra hemos hecho una labor importante, uno de los que está operando el tema de Marcelo en Aguascalientes es tu servidor y hemos estado dando resultados contundentes tan es así que hoy Marcelo Ebrard encabeza las encuestas en Aguascalientes y no solo en Aguascalientes, está por encima de nuestra más cercana competidora que es la doctora Claudia Sheinbaum, pero sin embargo Marcelo estoy seguro que será el próximo coordinador de los comités de defensa de la 4T Pues me toca estar organizando la gente abajo, estar organizando redes estar trabajando, estar promocionando todo lo que está haciendo Marcelo Ebrard y lo que ha hecho, tú recordarás que fue en su gobierno en la Ciudad de México antes Distrito Federal, fue nombrado el mejor alcalde del mundo entonces hay que recordarle a la gente quién es Marcelo Ebrard de dónde viene y hacia dónde va el futuro que queremos, el presente que queremos construir en México no tiene otro nombre más que Marcelo Ebrard